¿Sabías que hay artes que son elegibles para ser protegidas por marcas y por copyright también? ¿La tuya será protegible? ¡Vamos allá! Saludos familia, yo soy el licenciado Alexi Omar Rodríguez, fundador de CIRLO, y mi misión es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso en este canal encontrarás contenido semanal sobre propiedad intelectual, empresarismo y la industria de entretenimiento. Si es la primera vez que nos conocemos y estás en YouTube, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y darle la campana para que no te pierdas ni un solo episodio. Y si nos estás escuchando en formato podcast, mantente en sintonía y ve a Apple Podcast, déjanos un review de 5 estrellas que lo vamos a leer en los próximos episodios. En ocasiones es posible que un logo tenga protección tanto bajo el derecho marcario como bajo el derecho de copyright, en español conocidos como los derechos de autor. Para poder entender por qué se puede dar este fenómeno, tenemos que dar un paso hacia atrás y definir lo que es una marca y definir lo que es un copyright. Recuerden que las marcas son o pueden ser colores, frases, signos, logos, palabras, un montón de cosas. Lo importante es que eso se utilice para distinguir en el comercio la fuente de un producto o servicio. En el caso de los copyrights, los copyrights son unos derechos que nacen a la hora de que se crea una obra creativa, original y se plasma en un medio tangible de expresión. Por lo tanto, es posible que una obra original creativa en un medio tangible de expresión que se utilice para distinguir en el mercado la fuente de algún producto o servicio, tenga ambos derechos. Algunos de los ejemplos que llegan a la mente son Spider-Man, el hombre araña, que no solamente la marca es el nombre de Spider-Man, sin alguna imagen o algún dibujo, pero también hay dibujos y artes como este que son obras de arte y que cumplen con ese mínimo estándar de creatividad. Ahora, nota que una cosa es este tipo de arte y otra cosa son la palabra solamente o fonts o palabras estilizadas, tipografía. Eso no es protegible bajo copyright, pero una obra como esta o una obra como la sirena de Starbucks como parte del logo, sí podrían ser protegibles o son protegibles más bien bajo el derecho de copyright. Es importante que si tú estás evaluando si tu marca es protegible bajo copyright, si bajo marca, hagas el análisis independiente. Ok, bajo marca sí podría ser protegible porque se utiliza como parte de la venta de un producto o servicio. Y como copyright es importante hacer el análisis de si verdaderamente esa obra tiene ese mínimo de creatividad y piensa en ese concepto, quizás en el Mickey Mouse utilizándose para vender algún producto o servicio, en el Spider-Man, en estos superhéroes, al igual que la sirena de Starbucks y otras marcas que utilizan algún tipo de imagen u obra creativa para vender ese producto o servicio. Si cumple con ese estándar, es posible que un logo, alguna imagen, sea tanto protegible bajo marcas como bajo copyrights. Una distinción importante es que en el caso de las marcas, la solicitud de registro de marcas se somete ante el USPTO, US Patent and Trademark Office a nivel federal o en el país donde tú estés viviendo. Si estás en Puerto Rico, ciertamente en Puerto Rico. Y en el caso del copyright, se someten ante la librería del Congreso, el US Copyright Office. Si quieres repasar más sobre cuáles son los derechos que te otorgan las marcas y los derechos que te otorgan los copyrights, te vamos a dejar en la descripción de este video otros videos donde nosotros hemos explorado a profundidad cada uno de estos temas de manera individual. Si quieres saber si tu logo es protegible bajo marca y bajo copyright también, contáctanos, nuestra información está en la descripción de este video. Y no olvides compartir esto con una persona más para que ella aprenda también lo que tú aprendiste hoy. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.